Finalmente el Ejecutivo de la Junta ha decidido mantener la actividad, pero toma eso sí medidas restrictivas como reducir las reuniones en bares, terrazas y restaurantes hasta un máximo de 12 personas. Desde que el Gobierno andaluz asumiese el control de la pandemia tras el estado de alarma, se aprobaron órdenes con medidas para evitar los rebrotes e ir asumiendo flexibilizaciones conforme pasase el tiempo y la ratio de contagios bajase. Pero nada más allá de lo real, ante lo que algunos ya consideran la segunda ola, el Ejecutivo Andaluz ha seguido desarrollando restricciones para tener bajo control los contagios. Como otras comunidades, estas se centran en las actividades del ocio, dado que la mayoría de focos provienen de reuniones de jóvenes y se ha demostrado que son la principal vía de contagios según el consejero de Presidencia y portavoz Elías Bendodo. Los botellones quedan totalmente prohibidos en Andalucía, son uno de los principales focos testados de contagios. Juanma Moreno junto a los alcaldes de las capitales anunciaron la declaración de los botellones como actividad insalubre, nociva y peligrosa, para cortar de raíz la celebración de los mismos. La Junta de Andalucía aprobará en una semana un régimen sancionador sobre las concentraciones de jóvenes para beber alcohol y otros incumplimientos relacionados con restaurantes, bares, terrazas, pubs y discotecas. En todos estos establecimientos se reduce de 25 a 12 los grupos de personas en una misma mesa. Habrá menos aforo y la obligación de discotecas y pubs de un registro de los asistentes con nombres y apellidos por si hay algún contagio y hubiera que localizarlos.